¡Solo a! ¡Solo a! ¡Bon beso! B o E. Muy bien. Válvez, Válvez, Válvez. Solo a I. Bien, Válvez. Solo a la O. Un patasú que me quema, un patasú que me mata, que me quema y que me mata, me mata. Muy bien, Válvez. Solo a la U. Un patasú que me mata, un patasú que me quema, un patasú que me mata, me quema, que me mata. Un patasú que me mata, 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 que me quema, que me quema, que me mata, que me quema y que me mata, me mata. ¡Muy bien! ¡Aplausos a todos! ¡Muy bien! ¡Encantado con la tarea! ¡Maravilloso! ¡Meu Dios! ¡Qué cosa increíble, gente! Muy bien, bonito, ¿no? Se pueden hacer muchas cosas con este Zoom. ¡Muy bien! Mira cuántas cosas que hemos trabajado, escuchado. La capacidad de explicar a los niños la parte A y la parte B de la música. O sea, también los movimientos básicos del cuerpo a explicar a ellos cómo son, cómo funcionan. Pueden muchas veces, primero, darle como impulso a los niños, ¿qué movimiento tienes ahí tú a mí dar? Y van a hacer movimientos y tú puedes clasificar, antes de nada más. Antes de nada más, puede, como un laboratorio creativo, solicitar a los alumnos movimientos libres. Los alumnos lo hacen, lo hagan, y tú puedes clasificar, ah, tú has hecho ahora lo que llamamos de saltar. Y tú has hecho ahora lo que llamamos de girar y agachar, encoger, temblar. ¿Ok? Pero después es muy bonito que muestre como una organización de eso en una pantalla explicativa, en una pizarra explicativa de los movimientos, ¿sí? A todo. Y después puedes dividir los grupos, como he hecho yo aquí con las vocales, pero puedes dividir con colores, con lo que quieras. Vas, y escribes por acá, en la hora que va a organizar las clases, son muy rápido, ¿por qué? Porque cuando voy a organizar las clases solo veo a-a-a-a-a-a-a, chuk, 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 chuk. E-e-e-e, chuk, 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 chuk. En la otra clase, ¿sí? Gracias por ver el video.